¿Qué pasa con el barrio Obrero? La provincia de Río Negro, para los amigos y amigas que no son de acá de la Patagonia, ahora se ha invertido la posibilidad de que Neuquén sigue creciendo sus contagios y Sepolite ha entrado en una fase más de distanciamiento. Lo cierto es que son dos ciudades hermanadas por el puente y con un nivel de comunicación en términos económicos y obviamente de traslado muy importante. El tema es que también eso se vislumbra en lo que está pasando en los barrios más humildes, en los barrios populares. Al principio de la pandemia nosotros habíamos estado trabajando con Lila que nos mostraba todo el trabajo que también llevó a cabo previo a la pandemia y bueno, preparándonos para la llegada del frío. Ahora el frío ha llegado, ustedes están viendo lo que es el clima en el que estamos grabando, son dos de la tarde y el frío aprieta cada vez más. Y la bomba que a uno le explota permanentemente en los términos de las noticias, poco tiene que ver con lo que está pasando en los barrios, digamos. Se habla incluso hasta de un relajamiento de la cuarentena y uno se pregunta qué va a pasar si todo esto se sigue liberando porque no ha aparecido la ayuda del Estado. No ha aparecido el Estado, yo no quiero usar la palabra ausente, pero bueno, qué mejor que hablar con Lila y las compañeras que nos van a acompañar en esta recorrida. Ni siquiera llovió y ya está todo embarrado. Sí, la verdad que de la última lluvia como que el planteo es que el barrio obrero está en un bajo y permanece por varios meses el agua. Lamentablemente lo digo, pero todos los inviernos es lo mismo y cada lluvia es lo mismo. Un poco de agua y ya nosotros quedamos, ahora está seco para lo que estaba. ¿Está seco? Acá vamos a pasar todo un lodo de sal. Para lo que estaba, está seco. Nada, acá estamos llegando a la casa de lo que era de la familia Fernández, donde pasó lo de la tragedia. Ese día era uno de los días, había dejado de llover, estaba todo inundado. Acá se inunda, no es que es poca el agua, es mucha. Así sea poca la cantidad de agua, nosotros quedamos, como estamos en un bajo, nos inundamos enseguida. Los vecinos ese día, nada, intentaron apagar hasta con el agua que estaba en las calles. Y la verdad, ahora van a ver las condiciones que quedó su casa. Nosotros... ¿Eso cómo se origina? Por el tema de los caloventores, las salamandras, la leña, ¿qué sucedió? Porque no es la primera vez que pasa. Mirá, nosotros acá en el barrio hemos tenido 20 incendios. ¿Veinte? Veinte, en lo que llevábamos. Siempre lo controlábamos y eso creo que es lo más doloroso para nosotros, porque siempre nosotros tuvimos que poner el cuerpo para que no pasara lo que pasó con Aldana. Ese día fue para nosotros, va a ser siempre un antes y un después en la lucha de nuestro barrio. ¿Por qué? Porque nosotros siempre esperábamos que esto nunca nos pasara. Habíamos tenido dos personas que fallecieron acá de hipotermia, de frío, pero nunca en un incendio. Sí, habíamos tenido vecinos que se habían quemado por tratar de ayudar, pero nunca se nos había muerto alguien en un incendio, como pasó en este caso en la casita de Aldana. Aldana y su papá vivían acá desde hacía ya años, hicieron su casita, se construyeron con esfuerzo. Y lamentablemente ella quedó acá en esta casita. Su papá fue derivado al hospital, después a Neuquén, su otro hermanito como salud pública en el hospital de Chipoleti. No hay pediatría, no hay terapia intensiva para niños, tremendo, pero en Chipoleti. Teniendo un hospital de complejidad 6, donde tiene que tener, no sé, lo mejor en salud, porque es de Decatriel, todo para acá, corresponde al hospital de Chipoleti por la complejidad. Y el día que pasó esto tan terrible para nosotros, los chicos fueron derivados a una clínica a Neuquén, porque el hospital de Chipoleti no tenía, no tenía... ¿Los servicios no tenía? No, 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 directamente no tenía terapia, terapia pediátrica, ahí está la palabra. Entonces para nosotros fue como, nada, los chicos ya estaban, estaban muy mal, muy mal, igual que Miguel. Más allá que Miguel se fue de acá caminando, los nenes los llevaron los vecinos, no llegó nadie, nadie vino a ayudarnos. No llegaron los bomberos, no llegó nadie. El planteo es que llegaba primero... Todo lo que se ve en las imágenes pasó después. Sí, todo lo que se ve en las imágenes pasó después. Habla de la ayuda, ¿no? De la policía, de los bomberos, todo eso pasó después. Se supone que la policía tiene que llegar para verificar si lo que están denunciando es así, si es verdad o no, que hay un incendio. La policía no estaba, tampoco guió a los bomberos, los bomberos terminaron al fondo del barrio. Cuando pegaron la vuelta para acá, ya era todo tarde. Ya los vecinos habían llevado a los nenes al hospital y lograron llevar a Miguel porque Miguel no quería salir de acá, porque quería sacar a su hija, quería sacar a Aldana y ya Aldana estaba muerto. Cuando llegó la ambulancia directamente se lo llevaron a él porque ya estaba mal y bueno, de hecho, Miguel varios días después termina falleciendo. Y hace 15 días falleció Mía, una de las hermanitas. Solamente queda Mateo peleando por su vida en Buenos Aires, en el hospital Garrahan. Ellos a la semana fueron derivados a Buenos Aires. A Garrahan. Sí, con quemaduras muy fuertes. Desapareció prácticamente toda la familia. Sí, toda la familia. Quedó solo Mateo. ¿Cuántos años tiene Mateo? Mateo tiene 6 años. 6 años. Nada, tremendo para nosotros. Fue una tragedia, pero una muerte que podía haberse evitado. Hace no sé cuántos años que nosotros venimos denunciando la situación social en el que nos toca vivir. Acá tenemos el gas a metros, tenemos la luz a metros, el servicio de agua a metros, como para decir... ¿Esta era la casa de Aldana? Esta era la casa de Aldana. Acá los vecinos le han venido a prender vela cuando murió Mía. O sea, es una casa en donde, nada, para nosotros es sagrada. Quedó todo. Vos mirás esas hamacas donde las nenas jugaban, donde los chicos. Una familia que tenía un montón de cosas. Y sin embargo, nosotros responsabilizamos al Estado. Claro, en las imágenes que se ven, lo decís en el medio ahí, obviamente, de todo el dolor. Pero lo decís, claro, ¿no? Esto tiene una responsabilidad. Digamos, esto no fue una tragedia, esto fue un crimen. Claramente, pues, es eso. Nosotros veníamos denunciando hace años que esto podía pasar. Si bien esta manzana tenía un control con el tema de la luz, porque esta manzana está enganchada sola, de un solo lugar. El resto del barrio está enganchado a otro lugar. Tenemos como en tres partes divididas las conexiones de luz. Todo esto lo sabe el municipio. Lo sabe el municipio, tanto el Estado municipal como provincial y como nacional. Porque no es que nosotros esto lo planteamos acá solamente. Nosotros venimos planteándolo esto hace años a todos los poderes. incluso a la justicia, incluso a la justicia en donde tuvimos que hacer hace muy poco una denuncia penal contra la empresa Dersa por las condiciones del barrio. Hicimos una denuncia a través del INAI por discriminación. Y en el caso de la familia que perdió todo, perdió todos los miembros. Ahora queda una criatura de seis años sola. Luchando por su vida. Luchando por su vida porque está mal. No estaba bien. ¿Aldana tenía? Aldana tenía diez años. Diez años. ¿Y la hermanita que falleció? Ocho. Ocho. Ocho años. La verdad que fue algo tremendo para nosotros. Y muy duro porque no solamente para nosotros, sino para todos los vecinos del barrio. Que la verdad que hicimos todo lo que pudimos porque no hubo ningún vecino que no se quedó sin venir a ayudar. Esto estaba todo inundado. No es que no había agua. Si vos mirás las imágenes de ese momento, estaba todo inundado. Los vecinos sacaron agua de esos pozos para tirarle agua dentro de la casa. ¿Y los bomberos a qué hora llegaron? Sí, los bomberos llegaron tarde. 45 minutos tarde llegaron los bomberos. 45. Nosotros decimos, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la alienigencia? ¿Por qué los bomberos llegaron tan tarde? Porque no había ni un guía en ningún lugar. La policía tenía que ser de guía en la entrada para poder entrar al barrio. Los bomberos terminaron a la vuelta. Y después decía, sí, pero porque ustedes le metieron tierra allá al fondo. Si ellos entran por acá. Nosotros le metimos tierra al fondo cuando empezó el primer caso de COVID. para evitar la circulación interna ante tanta situación. Venía mucha gente, se quería meter porque al barrio, o a comprar, o a lo que sea, por más que había prohibición, cerramos todas las entradas de aquel lado. Sería de la 15 bis. Y quedaron atrapados allá atrás. No podían dar vueltas. Eso es lo que manifestaron ellos. O sea, que se hace que te echan la culpa al barrio de lo que pasó. Claro. Y sin embargo no fue así. Porque tenía que haber un guía para que los guíe acá directamente. No llegó la ambulancia. La ambulancia andaba en cualquier cuadra. Nada. Esto, cuando nosotros decimos que hay responsabilidades, hay responsabilidades directas. Porque esto ya nosotros lo veníamos anticipando hace un montón. Nosotros nos hicimos cargo, nos hacemos cargo de cuidar la vida de los vecinos. Pero ¿hasta cuándo? Cuando el Estado se va a hacer cargo, que esto es una responsabilidad que le compete a ellos. Después hubo otro incendio más. Después en el sector B, el sector B es el que se ve de aquel lado. ¿Achá? Sí. Se quemó una casita. Los vecinos con un hacha rompieron las paredes para poder sacar a la familia. Mamá, papá y una nena. También, tremendo. Ellos perdieron todo, pero no perdieron la vida. Pero ahí los vecinos actuaron rapidísimo. Y acá también, pero... Pero acá el fuego era mucho. Sí, imagínate que es una casa de material, como que el fuego se concentró adentro de la casa. Entonces, no se veía para afuera. Cuando se vio ya el fuego, ya estaba todo prendido a fuego. En cambio, aquella casita era una casita de madera. El fuego se veía por todos lados. Entonces, tuvieron la reacción los vecinos. Bueno, acá también hicieron todo lo posible. Digo que entre llanto, tristeza, bronca... Siempre actuamos de la misma manera. Todos los incendios, vamos, ponemos el cuerpo. Cuando nos dijeron que se había quedado Aldana y que ya estaba muerta, que no se podía hacer nada... Imagínate, para nosotros, para todos los que estábamos acá. ¿Eso pasa de madrugada? Lo de Aldana pasó a las dos de las... Al mediodía. Al mediodía. Al mediodía. O sea, que las imágenes que se ven de la organización después para el corte, todo fue instantáneo. Nosotros, al mismo día, hicimos una movilización. Nos reunimos con el Estado. Le planteamos que ellos eran responsables de lo que estaba pasando. Yo estaba quebrada. Sí. Yo me preguntaba a mí... Y sigo, porque es algo que me va... Recuerdo ese momento y, no sé... Algunos dicen, sí, vas a tener que empezar a tratarte psicológicamente. Yo creo que la lucha te va llevando a... Ese dolor, porque lo vas transformando en bronca. Y se la tenés que volcar a quien se la tengas que volcar. Ese día yo no tenía reacción, porque ya era tanto el dolor. Yo tengo una hija de 11 años. Nos vivimos acá, la misma edad de Aldana. Entonces, como que podía haber sido Priscila, podía haber sido cualquier niño. No es que les tocó a ellos, pero puede haber sido cualquiera. Cuando vine a hablar con esta familia que está acá, que no pueden dormir en la noche porque la ven. Claro. Los vecinos de atrás, que todos están ahora con tratamiento psicológico. Porque perdieron una vecinita, a otras perdieron un amigo o una amiga. Fue tremendamente trágico lo que pasó. Pero, como ya lo digo, y lo sigo sosteniendo acá, hay responsables. Y los responsables son el Estado. Nosotros en esta parte vamos a... Bueno, hubo otro incendio más, pero después quiero que nos cuenten, Lila, lo del caso de COVID que también se vino a instalar acá. En el medio, fíjense el nivel de abandono que hay con los barrios populares. La situación por la que tienen que pasar todos los días los vecinos cuando van a laburar. Las calles a negar. Y estamos a cinco minutos del centro de Cipolletti. No estamos hablando que estamos en el lejano oeste. Una situación que se reproduce también en Neuquén. Cuando uno va a 15 minutos del centro ya encuentra a los barrios populares completamente abandonados. O sea que acá tenemos especulación inmobiliaria, abandono del Estado y en el medio, obviamente, la organización popular que es lo que nosotros queremos rescatar. Para que vean el nivel de condiciones. Esto lo saben todos los intendentes. ¿Cuántos intendentes ya saben esto? Y han pasado cuatro intendentes por la ciudad de que estamos nosotros acá. ¿La gobernadora se comunicó con alguien del barrio? No. La provincia mandaron al ministro, que sí nos llamó. Obviamente todos mostrando su solidaridad. Pero acá nosotros de solidaridad tenemos un montón. Lo que necesitamos es que vengan y se hagan cargo, que se pongan el cuerpo. Que vengan y vean que esta situación es un problema que se puede resolver. Que hay que hacer inversión, que tienen que poner guita, que es lo que no quieren poner. Acá para arreglar las calles tienen que comprar calcario, tienen que... Ahora nos dijeron que sí, que ya empieza todo el proceso de regularización. Primero con la instalación de la luz. Pero ustedes lo de la leña lo venían advirtiendo hace meses. Nosotros grabamos un programa que todavía hacía calor y ya venían advirtiendo que se venía la pandemia, venía el frío y que no había nada. Ni gas natural, ni mucho menos. Parece que es una quimera pensar en gas natural. A 10 kilómetros, 20 de vaca muerta, es un delirio. Nosotros lo tenemos acá. Terminando el barrio hay un... Lo mismo que en Neuquén hay una conexión de gas directo. Pasa por acá. O sea, no necesitan tanta inversión cuando lo tenés acá. Tenés acá el gas. Y la luz también. Y el agua también, porque el agua pasa por adelante. Nosotros para hacer las conexiones que hicimos, sacamos de agua de adelante. ¿Vamos a un corte? Y seguimos caminando por el barrio obrero y nos metemos ya en la segunda parte. Cobertura de horas y cargos para todos los niveles y modalidades. Viernes. Informe de vacantes. La escuela informará por mail oficial a la dirección de nivel. Las horas cátedra o cargos cuya cobertura solicita. Tal cual lo hacía a las escuelas cabecera para nivel inicial, primario, modalidad especial y adultes. O a asamblea presencial para nivel medio y superior. Lunes. Publicación. Cada dirección de nivel publicará en la página web del Consejo Provincial de Educación las horas y cargos vacantes informadas, por el término de 24 horas, para que cada interesade pueda completar la planilla y enviarla. Martes. Postulación. Podrán presentarse como postulantes quienes se encuentran en los listados vigentes emitidos por la Junta de Clasificación de cada nivel y modalidad. Quienes en febrero se hayan podido inscribir en las escuelas cabecera, incluyendo el listado complementario de marzo para nivel inicial, primario, modalidad especial y adultes. Y quienes hayan egresado entre julio de 2019 y marzo de 2020, tanto de institutos de formación docente, de la Universidad del Comahue o de otras universidades cuyos títulos hayan sido registrados en la provincia. Miércoles. Orden de prelación. Con la participación del sindicato, cada dirección de nivel elaborará el orden de prelación para cubrir las horas y cargos vacantes, de acuerdo al orden en los listados vigentes o al promedio de título de les egresades. Jueves. Ofrecimiento de cargos y horas. Con dichos listados y respetando el orden de prelación, se realizarán los ofrecimientos de manera inmediata por teléfono y vía mail, teniendo el postulante una hora reloj para comunicar su aceptación o no. Desde el primer momento, trabajando para que todos los estudiantes tengan docentes y los docentes tengan trabajo. Aten Capital.